Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Alégrate en este lindo miércoles que Jesús te regala, donde quiera que estés, Él será tu protector. Muy buenos días, mis chicos y chicas menores. Y ahora vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? Comencemos. Y la pregunta para hoy es, ¿qué son las cajas fuertes? ¿Has visto alguna vez una caja fuerte? Son cajas de metal, que se utilizan para guardar dinero, joyas y objetos de valor. Las hay en los bancos, en las oficinas de correos, en los hoteles, en los barcos y en algunas casas. Uno deja ahí sus cosas de valor, les pone una clave y se va tranquilo, sabiendo que nadie se las va a robar. Las cajas fuertes son muy útiles para evitar perder algo, pero no son útiles para producir algo nuevo. Solo sirven para conservar seguro lo que ya uno tiene. En una oportunidad, Jesús contó a sus discípulos que el reino de los cielos es como un hombre que estando a punto de irse, llamó a sus empleados y les encargó que invirtieran su dinero. A cada uno le entregó cantidades diferentes. Sin embargo, cuando regresó, no todos habían invertido el dinero. Hubo uno que simplemente lo había guardado, como si lo hubiera metido en una caja fuerte, para que no se lo robaran. Pero claro, eso no le produjo nada. El dueño se enojó mucho. Puedes leer esta historia en Mateo 25, 14 al 30. Para obtener las cosas que realmente importan en la vida, hay que esforzarse. Hay que poner a funcionar nuestra inteligencia. Hay que usar los talentos que uno tiene. En fin, hay que trabajar activamente, no esperar pasivamente, sin hacer nada. Como dice el versículo de hoy, que se encuentra en Proverbios 14, 23. Dice así, De todo esfuerzo se saca provecho, del mucho hablar, solo miseria. Que Jesús te siga bendiciendo el día de hoy. Abrazote deseoso, y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!